A todos los papás nos gusta jugar con nuestros hijos y es que además de diversión les proporcionamos educación. Maite Frances explica por qué es tan importante que los padres supervisen el juego y los juguetes de los niños. Es importante que los padres supervisen el juego de los niños en primer lugar para ver a qué dedican el tiempo, para fomentarles el juego. En muchas ocasiones los niños están viendo la televisión y no quieren jugar y es necesario que el padre le diga juegos o le abra posibilidades para su diversión. Y también para lo que estábamos comentando, el tema de las piezas pequeñas, supervisar que no haya elementos que el niño pueda ingerir, para jugar con él y construir fantasía, construir nuevos mundos que el niño por sí solo no podría llegar, para jugar a juegos de mesa que requieran más de una persona, sobre todo para ver cómo es el niño, para conocerlo. El juego es una forma muy bonita de que padres y niños compartan momentos de su vida y que se conozcan unos a otros. Hay que examinar los juguetes periódicamente porque al igual que con la moda, que la ropa se hace vieja, con los juguetes también pasa. Compramos los juguetes, muchas veces los almacenamos, los dejamos. Bueno, también hay juguetes para verano, hay juguetes para invierno, hay juguetes que en contacto con el aire libre se estropean. Hay que controlar también las pilas. Si no utilizamos un juguete electrónico durante mucho tiempo, pues las pilas se oxidan y ya no puede utilizarse. Además, entorpece ya la utilización del juguete, entonces es muy importante revisar los juguetes.